hola a todos bienvenidos a mi canal espero que estéis muy muy bien y para empezar os quiero decir que hoy traigo algo que me encanta tacones si 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 tacones muchos de los tacones que os voy a enseñar hoy los puedes comprar todavía porque están disponibles y la mayoría de ellos los he comprado en isos este vídeo va a tener dos partes esta es la primera y el jueves vas a ver la segunda parte en esta primera parte vas a ver tacones y alguna plataforma o una y el jueves en la segunda parte estoy un poco así en la segunda parte vas a ver botas y zapatos planos de antemano déjame decirte que me encantan los zapatos y de hecho incluso para ir a dejar los niños al cole o para ir a trabajar utilizo tacones tanto de botas como tacones normales así que ten en cuenta que yo soy de estas que me encanta donde hay un tacón estoy yo me entiendes no bueno otra cosa que te quiero decir es que te suscribas a mi canal yo subo todos los martes y jueves y qué tipo de contenido puedes tener suscribiéndote a mi canal fácil belleza moda y lifestyle estilo de vida de momento estamos con todo lo que tiene que ver con la moda que yo tengo y que anteriormente y actualmente estoy utilizando pero ya falta muy muy poco para empezar a subir vídeos de tendencias de cosas que hay ahora o quizás no son tendencias pero a mí me parece súper interesante si las compro y las quiero compartir con vosotros así que no me quiero enrollar más vamos directo al vídeo vamos a empezar con estos zapatos de aquí estos zapatos son de para los compré directamente en la tienda como veis aquí como veis es un zapato normal clásico y con un tacón perfecto para ir a trabajar este en concreto como puedes ver aquí está súper machaca madre mía lo he utilizado un montón normalmente los zapatos negros no compro uno por año e intento que sea bueno bueno en mis posibilidades bueno como veis es un zapato normal y también no tiene nada del otro mundo es bastante clásico lo único que sí que quiero hacer es cambiar el tacón porque si está machacado en esta caja de aquí tengo dos zapatos vale tengo uno de zara que lo compré en zara y sin caja y tengo el de asos así que os voy a enseñar primero el de zara este lo compré para para que era este ah era para la cena de empresa para esta última cena de empresa 2019 lo compré para para esa cena y me lo he puesto solamente esa vez pero me encanta es súper bonito me encanta pero que te voy a decir son son tacones no dirás si te gustan todos pero si me gustan todos entonces hay no se estoy diciendo las tallas bueno las voy a lo voy a escribir en el vídeo vale este está ya 39 vale y me encanta estos detalles por aquí me encanta y me gusta que sea como como transparente no es que me gusta me gustan realmente los detalles de los de los de mantitos de colores son los que me encantó así que me los compré por eso y me encanta me lo he puesto solamente una vez y seguramente que me lo voy a volver a poner cuando la ocasión lo 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 requiera y nada como lo veis simple este este de aquí es maravilloso maravilloso es cómodo o sea cómodo no lo siguiente es muy muy cómodo aunque no lo parezca aunque tenga este tacóncillo es muy muy cómodo me lo he puesto una sola vez para la cena del año pasado con la familia de navidad y me encanta es súper cómodo o sea que te puedo decir este zapato es maravilloso el tacón el detalle negro es de la marca london rubble es una pasada de zapatos de verdad que parece cómodo aquí parece que tengo los pies hinchados porque si los tengo hinchados pero no son muy cómodos no me duelen no pesan no hacen daño de verdad son muy muy cómodos y estoy súper enamorada de los zapatos transparentes tenéis alguno seguimos con esos a ver cuál era este que es el amarillo ahora mismo tal y como hoy voy vestida vale tal y como hoy voy vestida me pondría estos zapatos un segundo se me está subiendo me pondría estos zapatos de esas me encantan o sea es que claro estoy diciendo tantas veces que me encanta que parece parece una broma pero es que me encantan yo yo amo los zapatos me entendéis me encantan entonces yo me pondría esto con este bolsito porque es así lo que más puedo combinar igual quedará fantástico y y andando arrastrando arrastrando por la vida cosechando esto es lo que pasa que no te gusta algo me encanta de verdad son tan cómodos tan bonitos tan elegantes así es me encanta sus zapatos llevan dos años y me gustan un montón y el tacón es maravilloso no es tan gordo y tampoco es tan delgadito pero me gusta y lo mejor de todo es que me queda espectacular seguimos con esos a veces viene con el nombre trajes no pero no te vayas no te callas mirar dime algo atrévete dime algo este zapato hoy madre mía bling bling shine shine es no es una preciosidad de zapato o sea es una preciosidad de zapato me encanta me lo he puesto como dos veces es súper cómodo te sientes maravillosa te sientes me entiendes que lo das todo me encanta es esta ya 5 38 de charol charol chocolate es que te lo acerco te lo acerco más es que me encanta me parece que se me está yendo la pinta pero bueno es que me encanta es súper súper bonito de verdad yo con todos mis zapatos me siento súper guapa elegante sexy atractiva bueno todos los calificativos que merezco y más bueno estas son unas sandalias de verano y yo siempre decía mi hermana a victoria no me gustan la plataforma no me gusta porque no me queda bien porque es una chica grande es una chica gorda y este tipo de zapatos a mí no me quedan bien cuando llegué aquí a londres nos fuimos a h&m y me compré unos de h&m que fueron mis favoritos sus zapatos los he machacado los he machacado esos zapatos y mi hermana es como pero no te gustaban los voy a buscar y os lo voy a enseñar pues entonces como los de Zara ya estaban tan 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 mal dije ay no necesito otros otros zancos los necesito pero qué pasa el de Zara tenía un estilo diferente y yo tengo un problema con esto tengo un problema con esto pienso que no me queda bien lo sigo pensando pero bueno este me encanta y dije no o sea no pasa nada me lo voy a comprar y no me importa súper cómodo no pesa no no así como lo ves no pesa súper cómodo puedes andar todo el día con ello qué más quieres de un zapato en verano y queda bien queda bien con vestidos pantalones short queda bien con todo o sea queda bien con todo chicas si no sé si hay alguien como yo así tofuda que no quiere escuchar lo mejor que puedes hacer es comprarlo vosotras mismas probarlo y decidir si os gusta o no os gusta si os queda bien o no os queda bien porque a veces sabes se nos pida os voy a enseñar el de H&M este es el de H&M lo tenía abajo en el almacén ni siquiera me lo he probado porque mirad mirad cómo está es que este es del 2000 este zapato es del 2017 este zapato es del 2017 apaga y vámonos apaga y vámonos lo que pasa es que por A es que está súper sucio por A o B no lo estoy tirando lo estoy manteniendo porque me lo acabo poniendo en algún momento entonces como que si pudiera comprar exactamente el mismo me lo compraría ¿por qué? porque este tipo de este estilo redondeado me queda mejor que cuando está en el tobillo de verdad yo estoy segura de eso este tipo me queda muchísimo muchísimo mejor de todas formas te voy a enseñar cómo me queda el ASOS bueno aquí están los zapatos maravillosos como veis de verdad son hermosísimos y no pesan absolutamente nada pero si lo que es la sandalia estuviera un poco más baja me quedaría mejor bueno eso es lo que yo creo ay estoy viendo mis deditos y se ven como muy raros ¿no? ASOS evidentemente vas a comprar ASOS todas las marcas y no vas a comprar ASOS bueno estos zapatos de aquí los compré para los compré para Billingham para un evento con las chicas de Kiko de Kiko Herbalife y nos fuimos a Billingham y bueno yo llevaba un vestido negro grisáceo y dije ay me apetece mucho llevarme un vestido transparente ¿vale? para que se vea ¿no? como como todo el vestido algo bonito y a la vez pues también quería un bolso como transparente eh dame un segundo que te lo voy a enseñar entonces me compré esta este de mi vestido está cosita linda está cosita hermosa se me va se me va yo lo sé yo lo sé pero es que me encantan estas cosas es que no lo puedo disimular entonces yo me compré este me puse estos zapatos y el vestido os voy a poner una foto para que lo veáis de todas formas y os hagáis una idea voy a quitar a ver tengo aquí todo en la mano os quiero enseñar que va desde el año pasado cerrado bueno desde enero no lo he vuelto a abrir y mirad mirad que cocada de bolso ¿no? que cocada de bolso ¿tú me entiendes? tú sientes lo que yo siento esto es una cocada de bolso por favor y lo mejor de todo que tú no sabes y yo te voy a decir que es de Primark tengo que aprender a aprenderme a aprenderme los inch de cada zapato pero bueno este como veis es una pasada por favor con esos bling 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 alrededor del zapato me encanta me encanta me encanta pero os digo solo para momentos especiales los inch esta marca yo no la conocía y evidentemente como os he dicho incluso los zapatos de Miss Gaiden los compro en ASOS prácticamente todos mis zapatos los compro en ASOS y los inch yo no lo conocía y este zapato este zapato no, no me gusta no me encanta porque me gustan tanto los zapatos me encanta o sea y no no me lo he puesto aún de verdad este este como una cabra mirar mirar por favor por favor ¿ah? ¿qué es esto? ¿qué es esto? es que no quiero gritar mucho porque los niños todavía están durmiendo mira me encanta este zapato o sea es que yo me lo he comprado y no me lo he puesto aún ¿me entiendes? pero yo dije este zapato me lo llevo a la saca así es ahora es mío bueno pues me encanta estos zapatos yo lo vi y dije los quiero los necesito es parte de mi vida pero no me los he puesto todavía pero en cuanto lo haga lo voy a compartir en mi Instagram así que sígueme otra cosa decirme qué opináis de este yo no compro mucha ropa en Miss Gaiden o puedo decir que no compro ropa en Miss Gaiden creo que tengo un jersey blanco básico o creo que ya ni lo tengo pero zapatos me encanta estos zapatos de aquí me encantan me flipan me molan un montón os lo voy a enseñar es que me encanta tú sabes eso que cuando algo te gusta te gusta tanto que es que te hace reír ¿sabes? o te hace bailar es que me encanta y aunque no lo creáis son muy cómodos lo que pasa es que yo estoy acostumbrada por mis tacones entonces claro para mí es como que todo es muy cómodo pero no en serio son muy cómodos mirad uy que lo pasa a la vez mirad la médica es que no se me en la cucada lo sé lo sé se me va se me va pero es que por favor de verdad y mira este tacón mira este tacón es que es que es un bebé de tacón mira que yo no quería este tacón este tipo de tacón al principio pero no estoy enamorada de este tipo de tacón es que es que por favor ¿tú lo has visto? ay que os puedo decir estas sandalias tipo militar me encantan también las hay en negro voy a poner todas las fechas de cuando me compré los zapatos porque las puedo guardar en la app de ASOS para que veáis que hay algunos que llevan un tiempo pero este es mi favorito y lo seguiré haciendo continuamos con Simi London Simi o Saimi ya veis que mi pronunciación no es la mejor este tacón de aquí me encanta me encanta me encanta a ver me vuelvo loca este tacón de aquí me encanta déjame enseñarte los dos pares mira mira o sea tú simplemente mira solamente con verlos dices yo los quiero o sea ¿por qué yo no los tengo? o sea ¿por qué? que alguien me lo explique pues mira estos zapatos me los compré para navidades es que mira este tacón por favor por favor pero déjame decirte algo acerca de esto de aquí pienso que el tema del tobillo no me queda bien porque como que no sé no sé como que no no va conmigo pero definitivamente con pantalones algún jean algún pitillo me quedará bastante bien así que os lo enseñaré en Instagram esto es todo hoy de momento ok porque el jueves voy a subir la segunda parte así que yo me quedo aquí grabando para vosotros y el jueves lo vas a poder ver recuerda que subo todos los martes y jueves a las 2 de la tarde una vez una vez más suscríbete comenta dime qué tacón te ha gustado más para qué te lo pondrías en qué ocasión te lo pondrías con quién te lo pondrías lo quiero saber lo quiero saber absolutamente todo déjamelo en los comentarios evidentemente comparte con tus amigas amigos familiares enemigos compártelo con todas las personas que crees que le puede gustar este tipo de hoy estoy fatal no de verdad chicos hoy estoy de verdad no sé si es el confinamiento que que es que estoy o sea madre mía pero queda un día menos también te lo digo así que bueno comparte 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 con tus amigas amigos familiares etc 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 y no olvides darme like si te gusta este tipo de vídeos dame like para yo saber que te gusta que te ha encantado este vídeo y que por supuesto vas a querer más vídeos como estos zapatos tacones que he dicho zapatos tacones mira me voy te veo el jueves porque ya no puedo más chau